Hola, soy la doctora Naria Álvarez Mejía, soy mexicana pero radico en los Estados Unidos, soy profesora y también tengo una dirección en iniciativas educativas transfronterizas. La interacción y la convivencia con mis colegas educadores a nivel global ha sido muy enriquecedora. A través de ellos he podido conocer diferentes culturas, identidades, formas de pensamiento e interpretación a través del ámbito educativo a nivel superior y también en algunas ocasiones a nivel básico y medio. Esto a su vez me ha ayudado a reflexionar sobre qué es la equidad y la inclusión. En mi punto de vista muy personal, tanto una influencia personal como la vida misma, pienso que la equidad y la inclusión es la oportunidad de reflexionar sobre lo que somos a través de la educación, porque en este caso es en el sector donde nos desarrollamos y cómo a través de ello esto es conceptualizado, interpretado, reflexionado y por lo tanto cuando lo hacemos de manera consciente e intencional con objetivos pedagógicos y educativos podemos entonces tener un impacto significativo en nuestro desarrollo personal y profesional. Mi nombre es Hugo Edilberto Florido Mosquera, soy rector del Colegio República Bolivariana de Venezuela en la ciudad de Bogotá, en Colombia. Es una institución educativa distrital que le apuesta a un proyecto educativo institucional en el enfoque del derecho y el de la educación para la diversidad, en donde todos los niños y las niñas tienen oportunidades para aprender, para participar y para pertenecer a la escuela en un medio educativo que les provee todas las posibilidades de su desarrollo emocional, personal y cultural. Considero profundamente que la equidad y la calidad de la educación son hermanas en el sentido de que no hay una educación de calidad mientras no exista la equidad, una educación para todos, una educación que le provea a todos los estudiantes de las oportunidades suficientes para su desarrollo integral. Hola, los saludo desde la ciudad de Buenos Aires, Argentina. Mi nombre es Natalia Tieso y me desempeño como Gerente de Desarrollo Regional para América Latina en la Organización del Bachillerato Internacional y además soy educadora y también asesora pedagógica. Creo que en este contexto de pospandemia, todos los educadores hemos aprendido a compartir recursos, materiales, tips para que en nuestra virtualidad y en nuestras plataformas, nuestros alumnos puedan tener oportunidades de involucrarse más. Asimismo, creo que tenemos un gran desafío en nuestros países de América Latina que tienen que ver con la inequidad, esta desigualdad desde la conexión a internet y también desde la presencialidad o el seguimiento de la educación, especialmente en zonas rurales o en ciudades. Espero que los ministerios de educación puedan hacerse eco para ofrecer a todos nuestros alumnos oportunidades de aprendizaje para el próximo siglo. Gracias. Hi, my name is Charles Williams from the Chicagoland area here in the United States. I'm a K-8 principal, the host of the Counter Narrative podcast, co-host of Inside the Principal's Office and the founder of CW Consulting and Educational Consulting Services. I've had the pleasure and the privilege of being able to work with educators all around the world. And the one thing that I have noticed is that we are all facing some of the same exact issues, because at the end of the day, we all have the same goal, which is educating our students. Now, when it comes to equity, the one thing that I have to say about that is this. We do not get to pick and choose about what we want to be equitable. If we are true advocates, if we are true equity champions, then we must recognize the wide array of diversity that exists within our schools and fight to make sure that every single group, regardless of what type of diversity it is, receives the same successes for what everybody else is achieving. Thank you. Hola, mi nombre es Jorge Rigo Gallardo. Soy de Viña del Mar, Chile. Mi rol en la educación es ser coordinador académico de la Facultad de Educación de la Universidad de las América, donde formamos profesores, futuros profesores. Y ante la pregunta, ¿qué significa para ti la idea de equidad e inclusión en el contexto educativo? Bueno, evidentemente todo tiene que primar dentro de un plano de respeto por todas las personas, entendiendo que todos tenemos distintas formas de aprender, entendiendo que todos tenemos distintas formas de aprender, forjamos distintas capacidades, distintas habilidades en la vida y necesitamos, obviamente, ya en esta idea de inclusión, de equidad, una cultura, una cultura que sea universal para generar oportunidades para todas las personas, entendiendo esta dificultad, ¿cierto?, que tenemos en estas maneras de aprender. ¿Ya? Pero principalmente entender que el respeto es la base de una cultura que debiera ser universal y para todos. Que estén muy bien y espero que les haya gustado esta reflexión.